Estamos en comunicación, como todos los viernes, con nuestro corresponsal de Chascomús y Zonas Aledañas, conductor de Somos Chascomús, además, Sergio, Tony Peralta, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, aquí estamos, otra mañana fresca, ahora sí, ya en invierno. Sí, sí. Por lo menos con título de invierno, y se hace notar también. Claro, claro, sí, sí, se empieza a hacer notar. Dicen que vamos a tener un fin de semana muy frío, así, medio bajo cero, ¿no? Pero veremos qué ocurre. Veremos qué ocurre. Bueno, ¿cuáles son las noticias más importantes de Chascomús de la última semana? Mirá, las noticias de Chascomús están opacadas por lo que está opacado en todo el país en este momento, que es el tema del Mundial. Ayer se vio, en la previa, no sé si lo pudiste ver, pero se vio la bandera de Chascomús en el estadio Nisky de Rusia, donde juega la selección. Sí, bueno, yo me entendí que va a ser de mucha gente de Chascomús que está en Rusia estos días. La mayoría de los que yo me entendí que están en Chascomús, en realidad, tienen entrada desde Real, que dice de la Argentina, para el próximo martes. La mayoría tenía entrada para el partido con Nigeria. Claro. Entradas para el partido con Nigeria. Con, bueno, lo que te puedo comentar es que muchos de ellos, cuando llegaron a Moscú, se encontraron con que era muy fácil conseguir entradas para el partido de ayer. Por lo tanto, ayer, muchos, bueno, varios chascomunenses, en Nisky, donde se jugó, por supuesto, con la decisión de ellos, y nosotros que lo veíamos por televisión, de lo que pasó. Pero, bueno, ahora habrá que esperar primero que pase en este mediodía con Nigeria-Islandia, para saber con qué ganas van a ir ellos a usar esas entradas que tienen el próximo martes para el partido contra Nigeria, ¿no? Sí, sí, no va a quedar otra. Dependemos de otros resultados. Estuvimos hoy hablando con Juan sobre eso. Juan nos dijo ayer, ¿eh? Nuestro operador, que es como nuestro pulpo Paul, de este Mundial, dijo 3 a 0 perdemos. Y le pegó el resultado. Yo todavía hay que... Bueno, sí, sí, yo vengo siguiendo los comentarios de Juan, y la verdad que debo darle la razón. En primer momento me parecían demasiado fuertes algunas cosas que decía, y después eso fue... Así que... Todo se dio. Sí, sí. Exactamente, todo se dio. Bueno, ¿tenemos alguna actividad para chascomunense este fin de semana de mucho frío? No exactamente chascomunense, pero vos sabés que se viene la fiesta de San Juan, la fiesta de San Juan... No, Sergio, se está entrecortando, no te escuchamos bien. Fíjate si podés ubicarte en algún otro lugar. Recién estaba saliendo perfecto. ¿Hola? Hola, hola. ¿Hola? No, se corta la comunicación. Si no volvemos en un ratito, volvemos a intentarlo. Sí, se cortó definitivamente. Bueno, ahí estaba nuestro corresponsal de chascomús, Sergio Peralta.